¡Suscríbete! Dijo que el epicentro seguramente ha sido en el DF, muy cerca de la delegación Álvaro Obregón, los únicos reportes de que existieron fuerte hacia el sur y poniente de la ciudad, se sintió muy muy feo, miren este, se sacó, de hecho se cayó una cuna, bueno un listirín que tengo aquí, mi desorante se cayó y muchas cosas se movieron, entonces este, la verdad si me asusté muchísimo, incluso quería llorar, no les voy a mentir, quería llorar porque nunca había sentido un sismo tan fuerte, y este, aquí en Álvaro Obregón, muy muy muy, pero muy feo, este, ya están, si quieren suscribirse a mi canal, aquí arriba, está mi icono, martes de curiosidades y viernes de lo que pienso, lo digo, un canal diferente de YouTube y pues ya a ver, a esperar, a ver que dicen los medios de comunicación, bye.